bienvenidos a canal taro medium seres divinos queridos namasté hace rato que estoy trabajando o sea que no voy a darle mucho preámbulo hoy hay vídeos que yo tengo más preámbulos que otros porque estoy recién empezando pero cuando yo estoy ya cansada va directamente la campana y ahora sí va campana muy bien para los nuevos les cuento que la campana es una frecuencia alta agradece siempre que la escuches en cualquier campana si te vas por la calle y suena una campana de una iglesia tú aprovecha y da las gracias porque en ese momento ese momento es donde hay como una abertura de canales si con la espiritualidad con lo de arriba y lo de abajo se conecta a la ángel de la guardia contigo está como más ese momento propicio si en este momento todas las gracias por todas las situaciones que están sucediendo en tu existencia primera carta que te sale es un rey de espadas el control la inteligencia y la reina de oros wow la emperatriz la primera carta de arcanos mayor que me sale en el día de hoy en las lecturas primera que veis un 3 la creatividad vas a estar comenzando algo nuevo que tenga que ver con la economía guau para ver si también hacia dónde va eso tenía que venir una cuestión mental acá yo me enojo cuando las cosas vienen bien y de repente hacía mucho tiempo que no me salía este 3 de mira 3 de espadas la mente qué pasó aquí veníamos tan bien seres divinos veníamos tan bien veníamos tomando control en hacer un nuevo negocio en emprender algo nuevo creativos con la emperatriz tomando fuerza creando gestando algo nuevo y de repente pues mira cómo se quedó tu mente mira cómo lloras congelado todo qué está pasando y la necesidad de la curación tus emociones como que se volvieron complicados vas a volver a levantarte como esa reina de bastos que dice florecimiento sí pero es como que pasa por un día un tiempito de dudas pero rápidamente te elevas y rápidamente te elevas porque abajo tengo el maestro y rápidamente te elevas es transitorio es como que es como que no sabes qué pasó y de repente tus ideas se se electrocuta tus ideas se vuelven locas y ahí empiezas a dudar pero sale de esa energía rápidamente y entra nuevamente el poder de la reina de bastos que la reina de bastos es una energía de acción si tú vas a casa a volver a emprender aquello que te dejó llorando o complicada o estresada en cuanto al amor hay alguien que tiene una fuerte atracción por ti química una atracción magnética hacia ti mi querido ser divino la emperatriz es una energía seductora estás seduciendo a alguien ser divino estás seductor qué pasó y por qué te llevó a las lágrimas vamos a preguntar por qué las lágrimas si estabas muy seductora muy emperatriz qué pasó aquí compromiso su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso no te pongas nervioso nerviosa porque este compromiso va a llegar claro ojo 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 este compromiso con esta persona que tiene mucha química contigo mucho feeling contigo mucha piel contigo si acá todavía no veo copas veo pasión química llega ese compromiso de algo superior siempre y cuando tú te sanes y dejes esta mente esta mente y esta tristeza hacia atrás porque todavía la llevas contigo háblame de la emperatriz háblame de la emperatriz te acabo de decir que llevas un gran dolor contigo y este 10 de espadas quiero que lo observes o sea te sientes te sientes engañado desde la mente el cuerpo y corazón todo te sientes que te engañaron y que por más que tú quieres tomar el control de tu vida si sientes que todavía quizá no estás preparado para dar ese nuevo paso si o está simplemente desconfiado desconfiada porque no estás confiando pero vamos a preguntar por qué o qué deberías aprender qué debería aprender mi ser divino con esta situación qué debería aprender por qué tanta desconfianza una reina de pentáculos una reina de pentáculos una reina de pentáculos una reina de pentáculos a ver clarifícamelo voy a buscar otro mazo clarifícame la reina de pentáculos por favor me vuelven a salir la moneda la reina de pentáculos tiene que ver con el capital con la economía, con la finanza, con la riqueza con las monedas, acá hay algo que tú debes aprender con respecto al dinero ¿si? al dinero a tu personita especial al amor y el gran amor vos, usted sabrá tú sabrás, vos sabrás que tiene que ver esto, porque Clara te está hablando, compromiso gran amor, buenas noticias y temas económicos ok, yo no digo nada ¿bien? un consejo para el mensaje divino, por favor, de los ángeles el de arriba el ángel del perdón cada vez que te toca perdonar, estás ante una oportunidad de crecer interiormente no la desperdices el perdón lo transforma todo, sin violencia ni coacción fuerte ser divino cada vez que te toca perdonar estás ante una oportunidad de crecer ¿te acuerdas que yo les dije que ustedes están gestando algo con la emperatriz? ustedes están gestando una nueva vida próspera una nueva vida con un gran amor con un compromiso con una persona estable pero hay algo que ustedes en la mente no se pueden olvidar hay algo que ustedes no pueden soltar la mente la tienen caóticamente y Clara te dice que perdonar es darse una oportunidad de crecer no desperdices esta oportunidad por favor perdona si hay algo que tiene que ver con el dinero puede ser en cualquier área de tu vida puede ser familiar alguna traición familiar en cuanto al dinero perdona porque el perdón lo transforma todo sin violencia y sin coacción madre santa fuerte ¿qué es lo que quiere? ¿qué es lo que quiere Clara? ¿qué es lo que está faltando? no me acuerdo bueno les dice que hay algo que te quiere decir ¿qué es? ocho de copas es una situación de o sea alguien se fue o alguien se va en esta situación y aquí es lo que te duele el mago el número uno yo siempre digo que cuando sale la energía del mago tienes todos los elementos para ser próspera tomar el control de tu vida soltar esas lágrimas ¿sí? tomar un compromiso contigo mismo antes que todo sanar tu corazón aquí tenemos que sanes este corazón esta mente que no puedes ni dormir en la noche debes soltar esas emociones caóticas que yo sé que son complicadas porque a veces taladran y taladran y taladran tu mente pero es lo que no te permite que tú tengas esta nueva vida esta reina de bastos y esta acción en tu vida si hay alguien que se fue hay alguien que se fue que tiene que ver con el dinero para muchos va a volver pero va a depender de tu perdón ahora sí namasté que se fue que se fue